Májita de Luz Aurora Mendoza Corrugía, Directora Académica, Profesora Victoria Vargas Rosas, Coordinador de TOE, Profesor Eduardo Antonio Moscoso Yomtof. Señoras y señores, con ustedes, la Institución Educativa Privada, Santo Domingo El Glorioso. Año de Apertura 2015, o sea, su segundo año. Director Fundador, Doctor Danilo de la Cruz Moreno. La Institución Educativa Santo Domingo El Glorioso, Escolta Institucional, Brigadier General Listoso, Estado Mayor, Brigadier de Sección, Batallón de Género Femenino. Y se va acercando su bachacute Ollanday desde las piedras milenañas del Cusco desde la fiesta